más difícil para aprender a tocar pero uno de los más sencillo ya después de haberlo es más fácil ya cuando uno ya lo sabe lo domina ya no es pero si para cuando uno empieza así es es complicado y por decir aquí viene no empezar con tan 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 izquierda así viene en el en este libro viene así tan derecho estamos izquierdo estamos derecho redoble izquierdo redoble derecho batido izquierdo batido derecho así viene y ya te viene y también te especifica no sale bueno primero a pie firme ya dominado a pie firme ahora sí sobre la marcha y así ya dominó el tamaño izquierdo ahora del sobre la marcha pero si a veces si no le saqué copia una de las mejores pautas para los niños empezar con una mano y practica y practica primero a pie firme a pie firme y se marca el paso cada pisada es un golpe